¡Saludos gente! ¿Cómo estamos? Aquí está su chef Ben Marzantos de Cielito Sur TV. Bienvenido una vez más. Hoy yo no sé, hoy yo como que me levanté media asiática y me dieron ganas de hacer esos lettuce wraps o wraps de lechuga con el pollito ese que hace en el restaurante ese de cadena de comida asiática. Así sigue ese mismo. Ahora pero les voy a decir una cosa, si hacen esta receta en su casa y no les queda igual, no vengan a decir ¡Ay pero es que no me sabe igual a los de ese restaurante! Gente, aquí vamos a emular la receta. Lo vamos a hacer, mira, al estilo de Cielito. Así que esta receta yo les aseguro que va a quedar de show shit, gente. Para repasar los materiales o los ingredientes, ¿qué vamos a estar necesitando? Vamos a estar necesitando una cucharada de nuestro aceite de oliva. Vamos a calentar bien ese aceite y luego vamos a estar echando media cebolla picada, ¿ok? En cuadritos pequeños o en small dice. Yo tengo media cebolla porque es una cebolla mediana, pero si la cebolla que usted tiene es una cebolla pequeña, pues se va la cebolla entera. ¿Ok? Y echamos todita nuestra cebolla aquí bien bonita y chulita. Entonces, meneamos esto bien aquí para que se vaya, mira, caramelizando de soy bien chulita. Entonces, ¿qué es lo próximo que le vamos a echar? Le vamos a echar de nuestro ajo montero, que mira, este producto está de show shit. Le vamos a echar dos cucharadas de ajo. ¿Ok? No se me ponga tímido con el ajo. ¿Qué es lo próximo que vamos a echar? Vamos a mezclar aquí, que esto esté bien espectacular. ¡Ay, María! No he echado más nada y ya esto está espectacular, gente. Ya esto me huele a China, me huele a Asia, me huele a comida asiática. Cosa más increíble. Entonces, después de esto, ¿qué le vamos a echar? Le vamos a echar una cucharada de jengibre fresco chopeado. ¿Ok? Por tanto, porque una comida asiática sin jengibre como que no es comida asiática, ¿verdad que no? Bueno, ¡oh, oh! No, eso no funciona así. Entonces, le vamos a echar los water chestnuts, que es esta latita que está aquí. Esto lo puede usted encontrar en la góndola de comida asiática, water chestnuts. Yo le eché la lata completa. Esto es una lata de 8 onzas. Claro, esta le boté el líquido, ¿ok? Mira, déjame acercarle más a la cámara aquí para que lo puedan ver. Mira, 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 aquí está, aquí está. Water chestnuts, ahí está, ¿ok? Para que después no digan que yo no se los enseñe. ¿Ok? Vamos a mezclar todo esto aquí bien chévere. ¿Ok? Todavía no vamos a echar los water chestnuts, se los echamos ya mismo. Le vamos a echar un cuarto de taza del hoisin sauce. ¿Ok? Y les voy a enseñar ahora qué es el hoisin sauce. Tranquila, tranquila. ¿Ok? Esto es el hoisin sauce, gente. Se los voy a acercar a la cámara. También lo pueden conseguir en la góndola de comida asiática. ¿Ok? Un cuarto de taza. Le vamos a echar dos cucharadas de salsa soya. ¿Ok? Una. Dos. ¿Ok? Entonces, le vamos a echar, poniendo para acá para ir descartando, gente. Le vamos a echar una cucharada de vinagre de arroz o el rice wine vinegar. Y le vamos a echar solamente una cucharada de eso. ¿Ok? Ya le echamos el jengibre. Le echamos la cebolla. Le echamos el ajo. Está todo aquí, mira, haciéndose el amor. Todos esos ingredientes ahí que, mira, están de show shit, gente. Espectacular. ¿Ok? Entonces, ¿qué más le vamos a echar? ¡Ah! Esto es opcional. ¿Ok? Esto, le pueden echar sriracha. ¿Ok? Pero solamente le echan una cucharada. ¿Ok? Es simplemente como para que le dé ese hint de spicy. Eso es opcional. Si no se lo quiere echar, no se lo eche. Pero, con esa cucharadita, no es que usted se va a quema en la boca y va a empezar. No. No es eso. Es que va a tener como que, ¡oh! Esto como que tiene un picorcito shavarin'. Entonces, vamos a echar una libra de pollo, de carne molida de pollo. ¿Ok? Una libra de carne, de pollo molido. ¿Ok? Carne molida de pollo. ¿Ok? Una libra. Y, obviamente, gente, este pollito no está sazonado. Esto hay que sazonarlo, mi vida. Sazonamos sal y pimienta a gusto. Importante, porque el pollo a mí no me lo venden sazonado. Hay que sazonarlo, gente. Dale, sazón a tu vida. Mezclamos todo esto aquí bien shavarin'. Cocinamos todo esto aquí bien bello. Lo mezclamos todito. Le podemos, entonces, echar nuestros water chestnuts. ¿Ok? Que eso le va a dar como que ese crunchiness. ¿Ok? Y, mientras esto ya se está cocinando, mira que está, que tiene unos olores espectáculos. Es so shit, gente. Ya yo tengo aquí mis hojitas de lechuga. ¿Ok? Yo utilicé lechuga americana o la lechuga iceberg. ¿Ok? Y, ¿verdad? Usted la lava. Importante que lave la lechuga. La seca bien con papel toalho o papel secante. Y, pues, lo va removiendo las hojas. Como unas copitas. Mira qué bonito. Qué cosa más chula esta. Qué bonito. Entonces, ya que tenemos todo esto mezclado aquí, le vamos a echar dos tallos picados, ¿ok? Fino, picado fino, de cebollines. ¿Ok? Dos tallitos de cebollines. Lo mezclamos todo. ¿Ok? Y vamos a esperar entonces ahora que nuestra carne se cocine. Y esta tiene que estar bien cocinada, gente. O cocida, perdón. Tiene que estar bien. Dios mío, qué disparatera. Pero ustedes me entendieron, ¿verdad? Que sí. Este, la carne tiene que estar bien cocida. ¿Ok? Y esto dale como cuatro minutitos aquí en el sartén para que se termine de cocinar. ¿Ok? Entonces, ya esto está bien chévere. Yo le eché una cucharada adicional del hoison sauce para realzar más ese sabor. O sea, que adicional al cuarto de taza que les dije que le echara, yo le eché una cucharada más. Y otra cosa que le voy a echar es una, dos cucharadas, dos cucharadas de sésame oil. ¿Ok? Le eché una hora porque ya le había echado una anteriormente. Pero en sus casas le van a echar dos cucharadas del sésame oil o aceite de ajonjolí. ¿Ok? Y recuerden, una cucharada adicional del hoison sauce. Y gente, ya esto está. Y esto está, mi vida. Vamos a ver cómo está esto. Además de que está bien caliente. Está bien caliente, me quemé. Mmm. Gente, estas cosas deberían de ser ilegales. ¿Sabes por qué es que está tan rico? Dios mío. ¿Qué quieres de mí? Está súper rico, gente. Y ya esto está. Les voy a acercar a la cámara para que vea cómo quedó. Mira esto, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. Ave María, qué cosa más linda. Esto está, mira, de show, chito. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Bien fácil. Nuestra hojita de lechuga. Y vamos a rellenar. Y esto usted lo rellena con la cantidad que usted quiera, gente. Mira qué cosa más bonita. Mira, mira, mira. Ave María, mira, mira qué cosa más hermosa. Gente, nada. Yo los dejo porque me voy a dar un pequeño atracón de comida. Así que será hasta la próxima. Recuerda, no dejes para mañana lo que te puedes comer hoy. Bye.